Tierra, derecha, pierna, derecha, para que voltea, que te toque un poco, no te olvides, es que te toque, derecha, afelea, más rápido, dos, 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 dos. Tierra, derecha, 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 dere Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Siguiente, rápido. Repite. Pie derecho, izquierda. Derecha, izquierda. Uno, doble. Uno, doble. Y hasta la puñal. Sigue. Sigue. Uno, dos, el último. Al medio, mano derecha, volteale. Izquierda, derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Tres manos, miren, tres. Tres, dos, pégale. Tres, tres, dos, pégale. Tres, a ver, si quieres, haces o bueno. Tres, ¿por qué yo no hago eso? Porque obviamente no me gustan los toros. Lista, giras atrás. Eso. Tres. Tres, como no me gustan los toros, no hago eso. Tres, te pegas al torero. A ver. Tres, te ganas al torero. Tres, malditos. Tres, malditos. Porque más de tus ratas animales. Pégale, padre. Eso. Prepárate. Lado, lado, suelta. Jala. 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 Más de abajo, miren, más de abajo. Bien, bien. Agárralo. Cachetada. Este paso se llama. Revienta al torero. Revientalo. Eso. Sigue. Sigue. Manda derecha. Pégale. 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 Vamos a ir por fuera del estrés. Ahora, por fuera, miren. Por fuera. Despíjate rápido. No, no, no. Bien. Uno más. Tres. Ahora. Tres. Dos. Pégale, me maldito. Otra vez. Tres. Dos. Pégale. Pégale. Ahora, si tú quieres, le das el giro. No, acá me asoja. Bien. Ya sabes. Sorda es si deseas. Olé. Pisa. Y quiera atrás. ¿Ves? Derecha. Derecha, 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 izquierda, derecha, el pie siempre quede en el medio. Me desplazo para que mi pie quede en el medio. Por fuera. Ahora. Bien. Una vez. Tres. Tres. Esto es sencillo. Piso, rango. Solamente. Hago un intercambio de pies. Este se queda, este baja. Este va a bajar Y para que baje el otro se queda Obviamente es una opción Por si deseas Mano derecha Rodilla izquierda Izquierda Rodilla derecha Mano derecha Eso Acá vamos a tratar de Buscar un poquito De energía A ver todavía no Prepárate A ver mirá Me siento, me pago, me siento Me siento, me pago, me siento Lo que va más Ahí mirá Ahora 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 Es con el impulso Impulsa 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 Eso Sigue 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 Como siempre te digo Es adaptativo Como ves Respira Suelta A la derecha Chicos Es Totalmente adaptativo ¿Ya? Con aire Del medio Sube el armito Ahí se queda Bota 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 Todos Primera opción Eso Suavecito Sobre la izquierda Avanza Mirá Sencillo Mirá Avanzo Paro Primero Aprendemos el paso Y luego Y luego Registramos Con gracia Con fuerza ¿Verdad? Si ya lo sabes Si ya lo sabes Ahí meteré las rayas Ahí Eso Está bien Cadera 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 Y también Manten delante Lo vamos a hacer con fuerza Párate Respira Y si no te agarra Izquierda Derecha Ahí está bien No se agache La espalda No va en busca del pie Empiega En busca de la mano Bien Prepárate Prepárate Dale Ahí Meneíto Dale Meneíto Meneíto Mano derecha Golpea Firme Lado Lado Meneíto Lado 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 Parate A la derecha Vamos A ver Bien Dale Comienzo a meter Manganillas El paso Si quieres Muevese el hombro Si quieres Eso No hay esto suficiente Sigue Porque no te olvides La cadera Dale Sigue 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 Calera Trata de salir de la derecha Trata de la derecha Desliza más grande Más grande Más grande Para que derecha Entonces Si deseas Lo haces Cantando Como quieras Como quieras Sigue 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 Espérate 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 Lado Meneíto Lado 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 Meneíto Lado 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 ¡A la derecha! ¡Respútenlo! ¡Vamos a correr! ¡Vamos! ¡Ojalá! ¡Sube derecho! ¡Sube corriendo! ¡Bájate! ¡Sube corriendo! ¡Bájate! ¡Sube corriendo! ¡Bájate! ¡Una vez más! ¡Carrera doble! ¡Carrera doble! ¡Talones! ¡Carrera doble! ¡Talones! ¡Carrera doble! ¡Talones! ¡Carrera doble! ¡Tiérralo! ¡Sube! ¡Y te bajas! ¡Otra vez! ¡Y te bajas! ¡Susiste! ¡Mira el cambio del trote! ¡Mira! ¡Carrera doble! ¡Carrera doble! ¡Carrera doble! ¡Carrera doble! ¡Carrera doble! ¡Mira adelante! ¡A la izquierda! ¡Corre! ¡E! ¡Otra vez! ¡Vale! ¡Repítelo! ¡Sube trotando! ¡Bájate! ¡Sube! ¡No dejamos de trotar! ¡No interrumpimos! ¡No interrumpimos bien! ¡Eso! ¡Resistencia física! ¡Carrera doble! ¡Talones! ¡Aquí estamos jugando con la resistencia! ¡Una vez más! ¡Solamente giro! ¡Sube! ¡Solo tienes esos dos segundos de descansar! ¡Vá! ¡Restos! ¡Restos sin interrumpidos! ¡A ver! ¡Carrera! ¡Talones! ¡Carrera! ¡Salones! ¡Carrera! ¡Talones! ¡Carrera! ¡Aquí está! ¡A la izquierda! ¡Una vez! ¡Última vez! ¡Hacemos este paso! ¡Tres! Respítelo Pien derecho Súbete a la derecha 10 metros de 10 Eso Cadera Cadera, cadera Prócalo, sube corriendo Te bajas Sube, resistencia Cadera doble Palones Cadera doble Súbete Te bajas Resistencia Como te digo Lo más importante es desaciar al cuerpo Míralo Sube Eso Vamos Eso Otro desacido Súbete Baja Sube Salto pequeño Pequeño, grande Pequeño A la derecha Corre Mira Eso A ver Pequeño Dos pequeños Uno Dos E Dale Pequeño 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 Míralo Sube Eso Repítelo A ver Pequeño Pequeño Grande Pequeño Dale Pequeño 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 Más difícil. Más difícil. Pequeño. Grande. Pequeño. Más difícil. Ahí. Y de atrás. Con su bocita. Más de bien. Más de bien. Corre. Derecha toca. Corre. Descansa. Vamos a tocar. La planta del pie. Derecha grande. Agarra. Corre. 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 Seguido. Acá viene. Corre. La parte más importante. Es. Aprender. Que existe el combate. Sigue. Corre. 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 ¡Corre! Descansa. Agarra. Agarra. Seguido. Seguido. Recuerda. En el step. Siempre adelante. Atrás. En el piso. ¿Ya? No son. Fuerte. Estre. Eso no es. Estre. Quise. ¿Ya? Sigue. Más un poquito. A la derecha. Suelta. Siguero. A la derecha. A la derecha. Izquierda. Estre. Golpea. Piso. Doble. Tres atrás. A ver. Este. Piso. Doble. Esto es importante. Importante. Porque si tú vas a hacer doble este. No vas a llegar a los tiempos. Eso. Mirá. Acá. ¿Ves? Y primero mis rodillas. Tres. Preparate. Doble. Doble. Cuatro días. Cuatro. Tres. Dos. Patrave. Cambia. De lado. Estre. Listo. Doble. Cuatro. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Patrave. Patrave. De donde sirve. Para terminar el paso. ¿Ya? Patrave. Venga. Entonces. De donde se ve. Yo me estoy pensando pulsado. Dale. Patrave. Patrave. Dale, como tú quieras, dale, 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 que todo es mire, mientras cortes con fuerza. Dale, 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 dale Pisa y gira Pisa y gira Pisa y gira 4, 3, 2, 1 Como tú también Como tú también Eso, eso Ya lo tienes todo ahí Gracias Eso ¿Cuál te quiero yo? Vente acá Porque es más sencillo Y puedes Desarrollar La mayor cantidad de energía Return ¡Vente! ¡Vente! ¡ siècle! ¡Vente! ¡Arrѐ! ¡Vente! ¡Arrѐ! ¡Golte! ¡True! ¡Arrѐ! ¡Eso! ¡Pero de! Y con esto sacada ¡Pero de! ¡Bero de! ¡Pero de! ¡Derecha, izquierda! ¡Abre derecha! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Toca! ¡Arriba! ¡Con los sobritos! ¡Cadera doble! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Sigue! ¡Poquecitos! ¡Cadera! ¡Arriba! 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 ¡Increda doble! Vamos a hacer el conjunto de castellano ¡Arriba! ¡Sigue con el pedazón! ¡Arriba! Vamos a agarrar la planta desde el izquierdo. Ahora. Ahora. Bien. Pie derecho. Carrera. Seguido. Carrera. ¡Mueve! ¡Mueve! Cambiando. El paso del puñito. Cerrar con la cabecita. A ver. Ábreme. Brasca. Brasca. Siguiente. Mánico derecho. Listo. Ahora. Camina. Desordena. Otra vez. Desordena. Repítelo. Desordena. Nuevamente. Desordena. Cadera derecha. ¡Arriba!